... Comisión del Área Aduanera Especial. En Río Grande se concretó una nueva reunión de sus integrantes. Se hacen reuniones todos los meses, así que esta ya debe ser como la sexta, séptima reunión que se hace en el mes. No, bien, es un ámbito en el que participan la Secretaría de Industria de Nación, la aduana, representante de las empresas, del gremio, bueno, obviamente la provincia, y se aprovecha para discutir cuestiones técnicas referidas al funcionamiento del régimen de promoción. Se aprueban los nuevos inicios de producción, las autorizaciones para exportar de las empresas, la verdad que es un ámbito interesante que tiene que ver con la vida del régimen de promoción industrial, y bueno, por suerte viene funcionando regularmente bien, e insisto, es un espacio que desde el punto de vista técnico es muy importante para la continuidad del régimen y poder acompañar un proceso de desarrollo industrial como el que vive la provincia. Habitualmente nosotros en este ámbito autorizamos los nuevos inicios de producción de distintos productos, ahora la tablet es un producto que está empezando a aparecer para algunas empresas, al que no estábamos habituados si se quiere, y bueno, televisores, aire acondicionado, notebooks, son productos que están teniendo muchos inicios últimamente.